Me acuerdo cuando andaba en las calles de Isulután Vacilando con mis amigos en bicicleta Me acuerdo que lavaba carros en una gasolinera Y de ahí le llevaba a mi mamá para que nos comprara la comida Me acuerdo cuando trabajaba en un restaurante lavando platos Y hacía los mandados Y me acuerdo cuando llegué a Los Ángeles Y caminaba sin un dólar en la bolsa del pantalón Solo con el pase del bus Pero mira como cambian los tiempos Ya perdí la cuenta Que yo ya no sé qué hacer Con tanto dinero Mujeres de buen nivel Viviendo la vida Así como debe ser Porque el tener no para Y el no tener también Viajo por todos los estados Caminando en avión o en carro El señor me manda escoltado Con miles de ángeles a mi lado Y aunque sigo indocumentado De hacer dinero yo no he parado Vendiendo discos, lavando baños Pintando casas, vendiendo trapos Haciendo siempre de todo un poco Unos dicen que yo estoy loco Pero en éxito yo me enfoco Y con mi brillo los dejo chombos A los haters yo los sofoco Convierto en oro lo que yo toco El respeto nunca he comprado Y en la industria soy respetado Ya perdí la cuenta Que yo ya no sé qué hacer Con tanto dinero Mujeres de buen nivel Viviendo la vida Así como debe ser Porque el tener no para Y el no tener también Ya perdí la cuenta Que yo ya no sé qué hacer Con tanto dinero Mujeres de buen nivel Viviendo la vida Así como debe ser Porque el tener no para Y el no tener también Desde niño he sido disnero Hice de todo y no me avergüenzo Boté basura, lavaba platos Vendía mangos y hacía mandados A mi vecino le limpiaba el carro Fui futbolista seleccionado Gané dos copas y no soy creído Y el cerebro lo tengo intacto Mucha gente me está apoyando Y en la radio no estoy sonando Obviamente no estoy pagando Y a ningún más estoy payoleando En mi carrera estoy invirtiendo Y poco a poco vamos creciendo Mucha envidia, muchos problemas Y de cada uno yo te hago un tema Un saludo a un par de DJs Que en la disco suenan mis temas Un saludo a mis fanati bros Que los amo con todo el corazón Un saludo a los que están adentro Un saludo a los que están afuera Vacilando siempre en las yecas Que onda, colo, al suave gema Ya perdí la cuenta Que yo ya no sé qué hacer Con tanto dinero Mujeres de buen nivel Viviendo la vida Así como debe ser Porque el tener no para Y el no tener también Porque el tener no para Y el no tener también Porque el tener no para Y el no tener también 503 Nation EQ en los controles Hey Carlitos de La Paz No le creas a nadie Que onda brother Como tuvieron esas 50 horas De manejo maje Este maje se tiró 50 horas Desde California hasta Virginia Ya venía hasta con desmayo Pero ese es parte del hustle en la calle A mi nadie me ha regalado nada Hemos trabajado duro para eso Un saludo a los fanáticos apoyando Lo quiero mucho Hasta que Dios me apague la lámpara